hola amigo qué tal cómo está les saluda tablita fish y como quedó en el vídeo pasado el día de hoy vamos a volver a ir a velar la pesca pero esta vez con mucha mucha precaución acá está adrián qué tal amigos bueno adrián lo que nos espera muchas las velitas acá ya tenemos las velitas vamos a dejar un cigarrito también para que nos pueda dejar pescar porque en el vídeo pasado si ustedes se dan cuenta nada nos sacó el susto y no se pudo pescar no nos sentíamos cómodos en pocas palabras así que nada vamos para adelante hasta la si con fe esta vez estamos entrando temprano antes de oscureja ya me imagino que hasta que lleguemos al punto caminando y ahora será de noche pero bueno vamos vamos para adelante vamos amigos acá estamos en mi país como le dices tú en nuestro país no les comento algo cuando llegué a casa después de un baño todo lo único que tiene era descansar pero con el televisor prendido no quería apagar las luces tú tranquilo tranquilo y aquí aclaró claro no en mi caso no yo dejé la tele prendida y a pesar que decidí primero en verla si no tú me dijiste pues claro bueno bueno vamos a ver qué nos sale hoy día ya estamos yendo preparado con pejerrey para irnos un poquito más a los fijos con el lenguado se me cayeron dos ayer dos lenguados se cayeron pero bueno vamos por acá no ya como que va oscureciendo amigos acabamos de llegar vamos a dejar una velita como lo habíamos prometido para poder pescar tranquilos en esta zona después la experiencia de ayer no queremos que nos pase nada vamos a sacarnos al más bendita hemos traído una una velita para que te acompañe la noche y no dejes trabajar si a la hora que nos vamos ya prende el mío trata de colocarlo bien ahí ahí entre las piedritas para que no le entre el aire ahí vamos a dejarlo eso ya la piedrita vamos a moverlo un costado no el viento viene allá podrías meterlo acá en el medio en el medio de esa de este muevelo un costadito ajá trate de pararlo ahí a la velita a ver yo te presto encendido esperen esperen amigos esperen para lo bien no 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 ahí no entierralo entre la arenita ahí para la arenita entierralo ahí ajá hazle huequito ahí para que se entierre bien ya ponle la piedrita bien apegadito para que no se mueva que se caiga con mucho respeto alma bendita queremos trabajar vamos a trabajar ahora sí porque lo que vimos ayer quizás le incomodó y esta vez queremos trabajar tranquilos que nos deje trabajar ahora sí ya estábamos ahora sí vamos a trabajar amigos es oscuro esta zona con cuidado con cuidado acá con cuidado porque acá es una resbalada nos vamos a la playa al hondo acá vemos en la peña y hasta llegamos amigos vamos armando estas cosas y seguimos con el vídeo vamos a armar la trampilla para el lenguado estamos probando con un anzuelo número 7 se ve ahí al suelo número 7 finalizando la armada les voy a mostrar amigos sí vamos a seguir ya amigos ves acá estamos vamos a probar con pejerrey acá está la carnada pejerrey vamos a probar vamos ahí si tenemos suerte hoy ya ayer hemos de casualidad le hemos encontrado su lenguadito y se nos han ido varias esta vez hemos venido un poquito más preparados vamos a empezar con la con el primer lance con la bendición de dios vamos a ir ya vamos para allá vamos para allá vamos a ver vamos te estoy grabando apégate un poquito más apégate un poquito más que es no va viene vamos vamos amigos estamos aquí prácticamente ya y no hemos agarrado pique no hay nada no está como ayer ayer fuerte el lugar pero al menos agarramos algo pero esta vez nada amigos está que le prega por allá también estamos con el muy muy acá nada cero 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 nada no hemos agarrado nada no ha querido así es la pesca así es la pesca le hemos estado dando esperando hemos puesto la velita como habíamos quedado pero nada no nos ha dado nada la viejita el día de hoy así es la pesca amigos ahora vamos a cumplir con la otra velita que tenemos y de ahí ya pues pasamos a retirarnos a buscar otro punto estamos esperando acá me ha pedido que la lumbre no me dejes alumbrar me dice abajo está mi amigo no me dejes alumbrar me dice ya está creo que nos vamos porque no hay nada amigos bastante muy muy y muy muy del bueno blandito bastante blandito le hemos metido todo nada nada pura picadita chiquitito hemos marcado como algo de tres chiquititas chiquititos chiquititas pero no nada nada le hemos regresado todo ten cuidado ten cuidado ten cuidado tengo que alumbrarle porque si lo dejo alumbrado se puede caer nada ni pique nada así es así es la pesca ayer era ese día hemos llegado de las hemos salido las 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nada hay que cumplir con la velita nomás para toda la noche para que esté tranquilo porque mira hoy no nos ha pasado nada tranquilazo ni pesado ni frío no hemos sentido ni nada 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 esta vez no hemos sentido nada hay que cumplir nomás con la velita para que le acompañe toda la noche vamos ya vamos a votar muy muy bueno vamos a votar muy muy amigos la carnada no se desperdicia ni se queda acá ni lo votamos en las peñas nada todo va al agua espera 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 voy a comerme espera espera ya vamos ahí muy muy al agua así es amigos mira tanto muy muy igualito tenemos que regresarlo ya está mañana nuevo día ya está listo cierre la pesca amigo vamos a guardar las cosas y vamos a ir a poner la velita mira ya se está acabando la velita no se ve tampoco listo amigo así es la pesca lo hemos intentado lo hemos esperado pero nada pero tenemos todavía esta velita para cumplir y vamos a dejar una velita más para toda la noche vamos a cumplir gracias 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 más bien por dejarnos pescar porque no ha pasado nada hemos estado tranquilos hoy mira mira está tranquilita encima le pongo o le pongo acostadito 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 acá ahí está mira ya está ahora sí amigos gracias vamos tranquilos ya mañana es otro día vamos a buscar otro punto ya no sé si venir aquí pero de esta manera así es la pesca listo nos vamos amigos e intentamos nuevamente caminar por lo menos una hora una hora y diez pero como no tenemos carga lo vamos a hacer en cuarenta minutos no tenemos nada listo amigos espero les haya gustado este video fuera de lo que es la pesca así siempre cuando vayan a un punto de pesca y le vean estos estos cenotafios cenotafios siempre dejen una velita para que puedan pescar tranquilos ya que estas zonas alejadas es bastante fuerte pero vamos para allá salir nuevamente no se olviden dale me gusta amigos este video suscríbanse compartan y que llegue a más personas que no se desanimen así es la pesca a veces camina bastante se va bastante lejos para a veces no agarrar nada pero bueno allá mañana es un nuevo día cuídense su amigo Tablita Fishing cuídense